Genaro Ibáñez nació en La Paz en 1903 y es el artista grabador más importante en la historia de Bolivia. Estudió en la Escuela de Bellas Artes en Buenos Aires, en la Academia de San Fernando y en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid. Utilizó las técnicas de grabado, silografía, acuarela y óleo sobre el lienzo. Entre 1926 y 1971 expuso sus obras en La Paz, Madrid, Tanger, Santiago de Chile, París y Buenos Aires. Fue profesor de grabado en la Escuela de Bellas Artes de La Paz y director nacional de Bellas Artes. Genaro Ibáñez le dedicó un álbum de grabados realizados en pluma a la ciudad de Sucre, donde vivió por muchos años y para el cual escribió una introducción muy sentida y emotiva a manera de homenaje a un 25 de mayo de 1942. A la muy mina y noble ciudad blanca, tierra de gloria y grandeza, entrego con el corazón abrazado de amor, esta ofrenda que guarda en sus entrañas sanguinosas el símbolo de mi arte, que prepueta con el coraje de la plástica hecha a emoción. La pedra historia señoral de un pueblo que es la historia de Dios, nacida para ser inmortalizada por el arte. Bajo los auspicios del Ateneo de Bellas Artes Chukisaca, labro este álbum, que es mi tributo de veneración ineternum a la rancia e lustre villa de Peronsures, en cuyo corazón penetro portando las evocaciones milenarias de su augusta gloria. Bajo los auspicios del Ateneo de Bellas Artes Chukisaca, labro este álbum, que es mi tributo de veneración de su augusta gloria. ¡Gracias!